La construcción de viviendas de interés social es más cara en Cozumel que en el macizo continental, superando entre el 20 y el 30% el costo comparado con Playa del Carmen y Cancún, manifestó Melissa Angulo Gámez, presidenta del Colegio de Arquitectos en la isla. Hay materiales incluso que incrementan en un 50%, entonces definitivamente el tema de la inversión en Cozumel es mucho más difícil, el tema de la vida en Cozumel es mucho más difícil, ¿por qué? Porque para nosotros los cozumeleños construir nos cuesta mucho más. Explicó que los factores son varios y entre ellos destacan los energéticos como el combustible. También la energía, porque obviamente para nosotros la transformación de material y todo, aquí todo es más caro, la energía eléctrica, incluso hasta el agua. Lamentó que muchos cozumeleños prefieren sacar su vivienda en otros lugares como Playa del Carmen. Definitivamente no es competitivo, aparte el hecho de que sea tan cara la construcción, también hace que la calidad de repente la quieran disminuir los mismos desarrolladores de vivienda o los mismos constructores, porque la gente se asusta con los precios. Una casa de interés social puede costar en Cozumel la más económica entre 400 y 500 mil pesos, mientras que en Playa del Carmen entre 280 y 300 mil pesos. Estás de acuerdo que es demasiada la diferencia, o sea, y te digo, o sea, porque hay materiales que pueden estar entre el 20 y el 30 más caro y hay algunos, y aparte ahorita salió una noticia que todos los materias de construcción en general en el país se incrementaron y hace 10 años que no subían, entonces es una tras otra. Esto lo calificó como una bola de nieve que sigue creciendo y que se necesita parar de alguna forma, ya que también repercute en muy poca inversión en la isla. Ante ello, el Colegio de Arquitectos estará solicitando a través de una campaña en redes sociales un piso parejo para las islas para tener los mismos derechos respecto a la zona continental. Ante ello, el Colegio de Arquitectos estará solicitando a las islas para tener los mismos derechos respecto a la zona continental. campanales y Gracias.